Música Lo logró señor, lo logré Lo logró Lo logré Lo logró Lo logró señor, lo logré, lo logré, lo logré Y bueno si señores bienvenidísimos una vez más a su canal amigo gamer gato malo Gameplays como se encuentra en el día de hoy Espero que muy muy bien Hoy les traigo un tic muy interesante para el mando de PS5 Así que ya sabes saca tu libreta Toma apuntes que comenzamos Cómo solucionar el drift en el mando de PS5 Y arreglar nuestro DualSense sin perder la garantía Esos ejercicios para los sticks del DualSense servirán para reparar el drift de nuestro amadísimo mando Muchos de los poseedores de una Playstation 5 y una Nintendo Switch Pueden atestiguarlo, el momento en el que aparece el tan fatídico drift en nuestro DualSense es uno de los grandes temores a la hora de disfrutar de nuestros videojuegos favoritos Estamos divirtiéndonos tan tranquilos y de repente nuestro personaje o la cámara dependiendo de en que stick ocurra comienza a moverse solo Si nuestro DualSense está en garantía pues hombre fenomenal pero y si no lo está Este método puede servirnos para minimizar los efectos fatídicos del drift durante un tiempo considerable Alargando la vida de nuestro amadísimo mando Cómo solucionar el drift del DualSense Se tiene que dejar en claro una cosa Es un método paliativo es decir no lo soluciona permanentemente Pero si durante el tiempo suficiente para que podamos ir ahorrando para comprar un nuevo mando Y seguir disfrutando de nuestra PS5 de la manera más como a posible Y bueno viene lo bueno vamos con el Tick para solucionar el drift en nuestro mando de PS5 Lo primero que tenemos que hacer es con la consola apagada limpiar bien los espacios de los sticks del DualSense Lo que puede llevarse a cabo con un pequeño cepillo o bien Y esto es lo ideal con aire comprimido Siempre que no sea con mucha potencia Después de esta limpieza llega el momento clave Pero no se preocupen es extremadamente sencillo Apuntando hacia arriba con el stick afectado lo giramos 360 grados Es decir giros completos varias decenas de veces 20 o 30 aproximadamente De manera pausada hacia una dirección y luego repetimos el proceso hacia la dirección contraria Es indiferente si comenzamos de izquierda a derecha y luego al revés o viceversa El siguiente paso es pulsar el stick Lo que vendría a ser el R3 o L3 dependiendo cual sea el que está averiado Lo que será suficiente con repetir en 10 ocasiones Después lo hacemos a la inversa es decir tirar del stick hacia afuera otras 10 veces Tras todos estos ejercicios volvemos a limpiar Y aunque no es imprescindible si es recomendable que recetemos el DualSense Una vez finalizado todo este proceso comprobaremos si el drift no era muy severo Que nuestro mando vuelva a funcionar correctamente y Hombre a seguir jugando Si señores que tal el videazo de el día de hoy Un truquillo o tick muy interesante si Tu mando de PS5 sufre de drift Algo muy chévere que no se que ya me estuve averiguando Y hombre dije porque no traerle a mis amadísimos suscriptores Este gran tick Un noticia Un noticia tick Igualmente con el paso del tiempo iré teniendo más ticks Más cositas interesantes sobre Si señores Sobre el mundo de los videojuegos O cositas interesantes como Como hacerle mantenimiento a tu PS4 Que por cierto tengo también un video en mi canal Así que te invito a que lo veas En tarjeticas al final de este video Y también iré teniendo ticks sobre Limpieza Limpieza también De los cables de tu mando Como solucionar diversos problemas Como decir fallas en conexión En fin todo lo relacionado con Tu consola de videojuegos favorita Y bueno si señores gracias por ver el video Bendiciones nos veremos Hasta la próxima Tienes mi respeto Stark Tienes mi respeto Stark Tienes mi respeto que rep Moses